¿Quieres ser más feliz en tu vida? ¿Que te vaya mejor en el trabajo, en tus relaciones personales, en el amor? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Y lo mejor es que todo está basado en la ciencia. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Está maravilloso y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Uro show! Cuando un vato se clava, cuidado. Cuando un vato está enamorado, aguas... ¡Qué rico! Han empezado guerras por hombres enamorados. ¡Divorcios! Por mujeres. Se han caído imperios, muchachos. ¡Ay, amasita! Y este vato está perdidamente enamorado. Pero pues lamentablemente... Va a estar bien buena la morra. ¡Qué bonito! Parece un amor imposible. Regresamos. ¡Vamos! Vamos a analizar la canción. Una rola que habla de un hombre enamorado. Un hombre que pone... Fíjate, el hombre cuando se enamora... ¡Sí! ¡Machín! Pone en riesgo todo. Han comenzado guerras por hombres enamorados. Imperios han caído por hombres enamorados, muchachos. ¡Ay! Esta canción... Sí. Es del grupo Bronco. ¡Uf! Esta es... Letra. Música del señor José Guadalupe Esparza Jiménez. Lupe. ¡Ay! Y habla... ¿De qué? De un cantante enamorado. A eso se dedica la persona. Que bueno, puede ser... Habla de Lupe, yo creo. Puede ser, pero... O sea, el hombre enamorado vaya, puede dedicarse a lo que sea. Sí. Y él sabe que no está haciendo buen trabajo, lo está viendo en su público y le dice esto a su gente. Que me perdone la gente si notan que esta noche no canto como otras noches. Sí. Anda, guango. Papi, la gente... Bueno... Quiere ver el show. Sí. Específicamente está hablando de un artista. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente paga un boleto para ir a ver un show. Pues sí. Para distraer... Pero son humanos también. De acuerdo, Pau, pero tú... Es más, ¿cuál ha sido el peor show que has ido a ver? Pagaste tu boleto y tú decías, maldita sea que me devuelvan mi dinero. ¿Qué pasó? ¿Quién? A ver. Era un DJ y no me gustó nada. ¿El... ¿Cómo se llama ese famoso? Aquí nombres. ¿Cómo se llama? ¿Cuál DJ? El DJ Tiesto. El Tiesto. El Tiesto. Sí, estuvo terrible. ¿Por qué no me gustó? ¿Qué pasó? Fue a México, salió súper tarde, así se dio su taco, 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 taco. Y cuando se subió, yo creo que traía las pistas, o sea, no estaba mezclando. Ajá. Y como que no dio lo que debía de dar. ¡Guau! Y sí, fue como de... ¿Pagaste tu boleto o salió gratis? No, bueno, no lo dieron, pero... ¡Ah, el tú! 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 Las pajuelonas... ¿Cómo la pago? Y sobre todo, las bonitas no pagan boleto, pero ni siquiera saben cuánto cuesta, son los pretty privilege. ¿Quién paga los privilegios de bonitas? ¿Quién paga el trabajo y así? Las gordas, las feas. No digas eso ante la... No, no es cierto. Pero sí estuvo muy chaval el concierto. Que a veces no, porque las bonitas las invitan y son las que les cuidan las bolsas. Bueno, pero cuando tú pagas un boleto para ver a un artista, esperas que dé un show increíble. Pues sí, espectacular, yo sé. Y este vato está diciendo, perdónenme, si canto... Ando guango, ando malo. Ando guango, ando triste. El motivo les diré, ¿y cuál era el motivo? A ver, ¿por qué andaba... Ay, estaba la morra. Sí, es que nos desconcentramos. La ex. No cualquier morra. La ex. Sí. Y el vato sigue clavadísimo de ella. Entonces va la morra y se apersona ahí enfrente de él así de que, ¿qué hubo, perro? Aquí estoy. ¡Qué valor, eh! Es más, y a lo mejor, y hasta llevaba nuevo vato. Eso debe ser horrible. Horrible. No hagan eso, chavos. Siempre pasa. Así no son las pajuelonas. They're evil, man. ¿Quieres conocer verdaderamente a esa pajuelona con la que vives? No lo digas, don tela. Divorciate de ella. Ay, no. Ay, no, más que te des cuenta que estabas casado con Satanás. Tú no la conoces. No la conoces. No, pero sí, mujeres, no hagan eso. No anden paseando al nuevo novio al frente del exnovio. Eso es horrible. Oyendo en los mismos lugares. Eso no se hace. ¿Cómo sabes tú? ¿Ya lo hiciste o qué? No, 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 no. Se me hace una falta de respeto. Entonces, ¿qué hace este vato? Está cantando de la fregada. No está concentrado. No está dando buen show. La gente está así de que, ¿qué pedo? O sea, pagamos un boleto para verte. Se oye bien fregado. Y el vato todavía para el concierto. Y les dice a todos. Escuchen esto. Yo pagué un boleto para verte. Yo traigo a mi vieja. Es más, traigo a mis compas. Compramos botella. Tú sabes el dineral. No, bueno. Tú no. Estás hablando de ti. No hables de ti. Tú no compras nada, güey. Pero te doy otra o ya aprendiste. Otra. No, 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 no. Porque este güey no compra nada y agarra bolotos de rántida. Pero ahora que no aprendes. Tú es maizado, ¿no? Ándale. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígale. Las pajuelonas bonitas, pretty privilege, no saben cuánto cuesta una botella en un lugar de estos. Sí, es cierto. Ni tampoco los locutores. Si no yo no tomo aparte. Ni los locutores. Y no tomo. Entonces eso sí, nida. Pero la compran nomás pa' apantallarte. Oh, sí. Ahí está la botella por si se ofrece. Eso sí es horrible. ¿Por qué? Y el trago te lo pasan nomás por si en una de esas ya floja. En la cola floja. Oiga, pero ahora imagínense que en lugar de, o sea, ustedes lo ven como público, ahora imagínate tú ser la ex, que un artista, o sea, tu ex novio, pare un concierto por cantarte una canción. Exacto. Eso es una locura. Estaba increíble. Eso es una más falta de respeto al público. Espérate, y no solo eso, el artista no solo le está faltando el respeto al público que pagó un boleto para verlo, sino además también le apunta directamente a ella y pide que hasta le pongan las luces. ¿Ya ves la luz que le ponen a la artista? Y le dice, en el micrófono, ahí está, mírenla, ahí está. Y todos voltearon a verla. Claro. Mírenla, mírenla, mírenla. Mírenla, mírenla, mírenla. Mírenla, la lucezota. Güey. Qué bonito se ve esa ex. ¿Qué? Sí. Está bonito que tú eres. La vieja crecida ahí. Sí, que te esté cantando y que todo el mundo vea que te ama. ¿Y tú con el otro vato ahí también o qué? Bueno, eso se me olvidó. No puedo explicar. O sea, el vato enamoradísimo. Sí. Con su carita de inocente. Sí, sí. Muy inocente. ¿Y cómo no? Claro. De seguro de esos que, te lo juro que yo esto nunca lo había hecho. ¿Y de dónde agarraste esta experiencia tú, María? De la esternela, lo diré. ¿Qué pasa con alguien así? Mucha gente tal vez en su vida vuelven a pagar por verlo, ¿eh? Sí, bueno, eso sí. ¿Artistas? Sí, sí, sí. Güey. Artistas que han caído por una mujer. Un poquito de rollo. Cris. Ya no voy a verlo. Uno canta para uno. Canta para una vieja. Por una canción se pondrían así de intensos. ¿Sabes yo a quién veía así? Joan Sebastián, así. Sí. ¿O también? Ay, sí, el señor. Ah, pero ha cantado muy bonito también. Era top. Sí. Y te voy a cambiar. Y ahí estaba el amor. Ahí estaba. Ay, qué rico. ¿Y tú de qué te quejas, pelón? Si tampoco pagas boleto, eres bien colgado. Los pepuelones. Es que es el beneficio del locutor. Una vez me dieron boletos para... El peor show que yo he visto, una vez me dieron boletos para ver a Marc Anton. Güey, llegó hora y media tarde el señor. No, eso sí es una falta de respeto. No, te lo juro yo casi... No más porque me dieron los boletos, sino yo pedía mi dinero. Tu reembolso. ¿Eh? Seguro el pelón fue a pedir reembolso porque le dijeron, estos no tienen costo. Se hizo pedir el del parking. No, también te lo regalan. No, llegué a la taquilla. ¡Eh, mis boletos! Y el señor dice comp. De complimentary. Y tú, no me importa. La economía está difícil. Sí, cañón. La situación, digo, ya 100 dólares ya no te compran mucho. Antes con 100 dólares llenabas la alacena. La pregunta para ti que nos escuchas es... ¿Cuál? ¿Qué trabajito extra haces para conseguir un dinerito, obviamente, extra más? Sí. ¿Juntas botes, reciclas, vendes... Comida. ¿Vendes menudo? ¿Estás? 1-8-553-7031-00. ¿Qué trabajito extra haces para conseguir un poco más de dinerito? Ya regresamos con tus llamadas, ¿eh? Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo, puro show en podcast. Hola, amigos. Les saluda Raúl de Molina. Y Lili Estefan. Y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah. O sea, que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria. Y busca el podcast El Gordo y la Placa con episodios de lunes a viernes. Esta temporada 2024 del bueno, la mala y el feo. Es la más mala. La situación está difícil. Ya 100 dólares ya no son nada. No alcanzan para nada. Antes con 100 bolas ibas a la tienda y traes casi el carrito más de la mitad. Ahora sales con 4 bolsitas o 3. No, no, están así, están así. Dos, tres cosas ya son 100 dólares. La pregunta es para ti que nos escuchas. ¿Qué trabajito extra haces para sacar una lanita? 1, 8, 5, 5, 3, 70. 31, 0, 0. Cuando llegué a Los Ángeles, yo juntaba botes. Sí. Con una maceta. De repente macetas de los vecinos ahí que tenían. Agarraba poquita tierrita, no mucha. Arenita. Se las echas. Sí, tierrita de maceta. Se las echas. Esa no pesa mucho. No más. Piénsale arenita. Piensa bien, hijo. Si vas a robar o hacer una tranza, hazlo bien, hombre. Entonces ya aplastas el bote. Sí. Ya pesa un poquito más, ya te daban más lanita. Yo pedía tranza de muerto, de hambre. Sí, hazla bien la tranza de cuando yo trabajé en la ferretería. Poquitero espeso. Ganaba 15 la hora. Sí. Más 300 bolas de tranza que me hacía ir. Uy, no más. Es que vato. Yo recogía periódicos de los vecinos. ¿Te lo robabas? No, nunca. ¿Cómo? Vendía paletas en el parque, fui cerillita. Yo le trabajé mucho. Hacía tareas de mis compañeras. ¿Cómo recogías el periódico? No entiendo. Él les avisaba, iba y timbraba la casa y decía, hola, ¿no tiene periódico que le sobre? ¿Para qué es que lo voy a vender? Y no sé qué, estoy juntando. ¿A mí qué te lo robabas de ahí de la banqueta? No, no, aquí en México no te lo lanzaban en la calle. Te lo metían a tu buzón. O sea, no estaba en la calle. Y así, y juntaba varios negocios para tener milanilla. A ver, mira, tenemos a Ingrid con nosotros. Hola, Ingrid. Negocios. Bienvenido aquí al programa. ¿De dónde nos llamas, Ingrid? De aquí de Los Ángeles. Oye, ¿y en qué trabajas? O sea, tu trabajo normal. ¿A qué te dedicas? A limpiar casas. Limpiar casas. ¿Y qué haces extra para sacar una lanita? ¿Roba? No. Postres. ¿Postres? ¿Cuál es tu postre, Estrella? Bueno, pues dicen que es el plan napolitano. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, yo quiero. Oye, Ingrid, ¿y originario de qué parte eres, mi amor? Ahí para más o menos el sazón. De Oaxaca. Ay, qué rico. Chiquilla. Oye, oye, ok, haces plan napolitano, más o menos como cuánto te da la semana ese jalecito extra. Es que tengo fines de semana y se me salen fiestas, una mesa pequeña, 350 dólares por una mesa. 350. Está súper bien. Muy bien. Oye, Ingrid, ¿y qué es lo que te compras con ese regalito, con ese dinerito? Me regaló mi nacha. No, con ese dinerito extra nos lo voy juntando y a ver qué sale para los estudios de mi muchacho. Tengo un muchachito que va a entrar a la universidad. ¡Hola, chico, padre! Un aplauso, te felicito. Qué padre. A ver, mira, tenemos a Víctor con nosotros. Hola, Víctor, ¿qué me te ha dado? Hola, bueno, bueno, Pelón, buenos días. Ahí a los Pau y al Feo. ¡Saludos, Víctor! Carnalito, hoy necesita uno hacer chambitas extras porque pues luego no alcanza, Víctor. Está duro, está duro. ¿Cuál es tu trabajo regular? ¿A qué te dedicas? Cable por satélite, Pelón, pero ya se saturó mucho y nos da menos jale. ¿Trabajas para el satélite? ¿El de la NASA? Y para el azul. ¡Órale! Ok, ok. A ver. Qué interesante. O sea, eres técnico de satélites y en trabajito extra, ¿qué haces? Pues me pasó de que pues un cliente pues sin pensarla ni nada, nomás le di luego, luego la adrenalina, le dije que sí, como buen mexicano, me dice, hey, no sabes quién, este, por ahí, este, haga jardinería, necesito limpiar mi yarda. Y le dije, pues yo mero, de aquí soy, le dije nomás. Claro. Y dice, ya hicimos la cita, la limpiamos, pero ¿qué pasó, Pelón? Que me deja más ni que ni el cable. ¿Qué? ¿Cortar yardas te deja más que el cable? Sí, ahorita me deja más que, porque hay casas nuevas y las dan, las tiene que mantener por el hecho, ¿eh? Entonces cobras sus 80 o 90 dólares, lo que sea. Y ahorita las instalaciones, pues nada más te dejan como unos 70, 60, pero ya la vas a la segura, que ya te contrató el cliente, pues vas y lo haces. Ay, arma una ruta este güey, qué chido, loco. Eso de cortar yardas deja bastante feria, ¿eh? Qué machino. Oye, ¿no quieres que te corte tu yarda? Eh, ahorita andamos bien, Paolo. ¿La tuya, Feito? No, se la comen los chivos. Ay, tránsito. ¿Sí le entrarías a cortar yardas? Sí, claro. ¿Qué? Paola no sabe. ¿El shortcito? El short, el traje de baño. A lo mejor sí me, a lo mejor sí me trimeas el buch. Con el buch. Paola no sabe lo difícil que es andar cortando yardas. ¿Eres buena con la sopladora? Buenísima. Vamos a ver, entonces sí te contrato. Contratada. ¿A qué? Trabajito extra te dedicas. 1-8-5-5-3-70. ¡30-1-0-0! Ahí tenemos a Marquitos, a Miguel, a Juanito, Gabo, Yoli. Ahorita regresamos con sus llamadas, ¿eh? La situación está difícil, muchachos. Siempre se necesita una lanita extra. La pregunta para ti que nos escuchas es, ¿qué trabajito extra haces para conseguir una lanita? A ver, tenemos a Yoli con nosotros. Hola, Yoli, ¿qué metió? Ay, buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, Yoli. ¿De dónde nos llamas, Yoli? De Anaheim. ¡Anaheim! A ver, ¿y qué haces extra para generar más lanita? Bueno, pues yo le decía al chico que me acaba de responder que yo tengo dos full time. ¡Ay, amada! ¡Dos full time! Vean, una mujer fuerte. No tiene tiempo para la familia. Fuerte no, probe. ¡Ambienta! ¡No, Don Tela! ¡Y fea! ¡No, claro que no! Si fueran bonitas, las bonitas no tienen necesidad de trabajar. ¡Ay, Don Tela, claro que no! Y si es bonita y probe, es mensa. ¡Pero por qué no mejor tienes un jale y agarras welfer o algo! ¡Qué feo, Don Tela! No, prefiero trabajar para poder pagar mi renta y que mis hijos... Dándole ejemplo. Oye, Yoli, ¿y cuáles son tus dos trabajos? ¿A qué te dedicas? En la noche, en la madrugada, de una a la mañana, ocho y media, trabajo limpiando una tienda. No voy a decir el nombre. Ok, ok, ok. Y en el día trabajo ocho horas limpiando oficinas. ¿De qué horas a qué horas trabajas en el día? En el día trabajo, de diez de la mañana a cinco de la tarde. ¿Y a qué hora duermes, Yoli? ¡Wow! Parada. Cuando tengo tiempo. ¡En el supermercado! ¡De seguro que se vaya a la bodega a dormirse, Yolanda! ¡Yoli! ¡Sí, es mucho! Nunca sacas una mercancía ahí que como que se te cayó en la mochila. ¡Ay! No. No, 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 imagínate. Hay muchas cámaras ahí, no se puede. Ajá. Oye, Yoli. No, es que aquí en el sur de California es difícil. O sea, si no le trabajas así. ¿Y tu marido qué onda? ¿También tiene dos trabajos o qué, Yoli? No, yo soy mamá soltera. ¿Tus niños están chiquitos? ¿Por eso? ¿Qué les dije? No. ¿Qué les dije? ¡Qué bueno! ¡Por andar de buscona, la esmaizada! ¡Eso se merece! ¡Es admirable! ¡Yo, de seguro! Consíguete un vato. A mí me fueron infiel, fíjate. ¿Por eso? ¿Por trabajador? Por andar de buscona, qué bueno. Díganle buscando al marido. Te respeto mucho, Yoli, te admiro. Sufran como Yolanda, yo no. A mí me da risa. No, dótela, ¿cómo? No. Yo no quiero conocerla, mándame una foto. ¿Qué le pasó? Compas. A ver, tenemos a Gabo con nosotros. ¡Hola, Gabo! ¡Qué metido! Buenos días, ahí en cabina. ¡Saludos, mi Gabo! Carnalito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces extra para generar un poquito más de lana? Mira, yo trabajo en construcción y yo hago lo que el feo hace. ¿Qué? Invierto en el oro, invierto en cripto. ¡Oh! Literalmente con 100 dólares me han dado hasta 5 mil, 8 mil. ¡Wow! Pues así lo haces bien. Danos un tip, no manchas. A ver, ¿en cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Tienes que hacer tus investigaciones, claro. Y una moneda con low cap. Si la agarras a temprana hora, a tiempo. Sí. No, pero pues... Cuando todo mundo entra, es cuando puedes hacer ese... Ya investigaste tú, dinos el truco, güey. Oye, el otro. Sí, ¿para qué son los compas? Nada, estoy de acuerdo como don Telo Araño. Como el pelón muerto de hambre. Echazo de hambre, poquitero con los botes. Un tabote. Pues es lo que... Gabo, es lo que me enseñó el compa. Pero ¿sabes qué, Gabo? Sí le iba bien porque bote que agarraba con la pura quijada. No quiere gastar ni en un plátano ni en una... Gabo, me quedé con ganas de una papa en el mall de Buenaparque cuando trabajaba ahí. ¿Qué te doy una papa yo? Güey, una papa que vendían ahí y no me la compré. Y cerraron el lugar y siempre me quedé con ganas de esa papa. ¿Y por qué no te la compraste? Porque estaba bien cara. Sí. Costaba como ocho dólares, algo así. Sí. Dile que al patrón, que te dé la papa. Toma tu papita. ¿Vende papas el patrón? No, la papada. Ah, sí, sí. Ahora mira, tenemos a Toño con nosotros. Ese es mi Toño. ¿Qué gancho? ¿Qué pasó? Buenos días. Saludos. El Toñito. A ver, compa. ¿A qué te dedicas normalmente, Toño? Soy mesero, soy mesero, sí. Mesero. Ok, full time mesero. Y para ganar un dinerito extra, ¿a qué te dedicas? Hago eventos de bartender los fines de semana. ¡Guau! O sea, eres de que lanzas las botellas, tienes muchos trucos. Algo así, algo así, mi Paulita, algo así. Oye, ¿y te pagan bien? Toñito, ¿cuánto pagan? Sí, se gana bien por un evento más o menos. Se anda ganando unos 400, 500 dólares. ¡Guau! Está bueno. Oye, Toño, ¿en qué ciudad vives, mi hermano? Estoy aquí en el área de San José. Ok, en San José. Y si te contratan así, o sea, ya tus clientes ya te conocen. ¿Cómo te das a conocer para agarrar jalecillos? En redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí estoy como el Michebar. Y me va muy bien. Ahorita en el verano se levanta mucho la solicitud de eventos. Entonces, tengo ya año y medio trabajando en esto, haciendo estos eventos por mi lado. Y pues, gracias a Dios, me va muy bien, la verdad. Toño, ¿y qué haces con ese dinerito extra, güey? Pues, lo sigo invirtiendo, lo sigo invirtiendo en el mismo negocio para dar un excelente servicio a los clientes y que estén satisfechos y que crezca mi negocio para futuro poder. Un hombre con visión. Y pregunta, y pregunta, Toño, ¿a qué horas te diviertes? Digo, porque entre semana eres mesero. Sí. Tienes de semana te rentas para tus eventos. ¿A qué horas disfrutas todo lo que haces? La vida, compa. La verdad, estoy casado, tengo hijos y pues con ellos me divierto cuando tengo mis tiempos libres. Un hombre a la máxima potencia, trabajador. Sí, sí, sí. Doble, cuida a su familia, a sus hijos, reinvierte. Al rato. Un aplauso, Toño. No, de bartender le cae mucha ralga en las fiestas, yo sé. Y al rato, la pajuelona te va a quejar con Toño. Nunca estás en la casa. Así son, don Telaraño. No. El Telaraño, ya ni diga, porque es neta. ¡Toy, toy, toy, toy! ¡Toy, toy, toy, toy! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta. Pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Puro Show!